Llevando adelante una medida de fuerza con los compañeros del sector hemodiálisis, compañeros trabajadores del sector, compañeros que vienen reclamando hace ya un tiempo prolongado una serie de reclamos que hacen a su vida laboral y que lamentablemente las autoridades han hecho oídos sordos a estos reclamos, reclamos que hablan de insalubridad, obviamente que hay cuestiones salariales, diferenciaciones en su labor diaria y vuelvo a repetir, estos reclamos han sido varias veces ninguneados, no han sido escuchados desde hace un tiempo, inclusive en la paritaria de salud del año pasado, por eso desde ATE estamos acompañando a estos compañeros que han decidido después de todo este tiempo realizar una medida de fuerza, con lo que significa realizar una medida de fuerza en este sector que es un sector tan importante y por ahí hasta tan difícil llevar adelante una medida de fuerza, pero bueno, lamentablemente los compañeros se vieron forzados, forzados a tener que tomar esta decisión y concretamente ellos les van a explicar técnicamente qué consiste los reclamos que ellos vienen realizando. En salud todos sabemos que es difícil hacer medidas de fuerza y más en sectores tales como las terapias o en este caso el sector de hemodiálisis, entonces los compañeros lo que han hecho es garantizar la guardia mínima y garantizar la atención para los pacientes. Lo que quería recalcar un poco es que así como una de las cosas que pedimos que es el reconocimiento de nuestra especialidad y el reconocimiento de insalubridad, es lo que ha comentado mi compañero que los técnicos de la provincia más o menos son una cantidad de 24 personas donde realmente son irreemplazables porque hemos tenido, el hospital ha tenido un conflicto, paros en terapia, en clínica donde otros enfermeros de otros servicios han podido ir a cubrir, no porque son enfermeros, pero en nuestra área no nos pueden venir a cubrir enfermeros, solamente tienen que ser personas capacitadas en el área de hemodiálisis. Entonces por eso mismo surge el mismo conflicto, quizás en llegar a un acuerdo con los compañeros porque hace 17 o 18 años que se fundó esta área de hemodiálisis nunca se ha llevado a una medida de paro ni tampoco se han tomado medidas de fuerzas, quizás por la escasez de personal, quizás por pensar mucho en la vida de los pacientes, pero se llegó a una instancia donde realmente el personal se carga y se carga cada día, ¿por qué? Porque personal no entra y porque personal no hay. Así que más allá de que trabajamos con elementos que van contra nuestra vida porque tenemos contacto con la sangre directa del paciente, trabajamos con ácido, ácido peracético, trabajamos también con metabisulfito que es una sustancia que produce a lo largo cáncer. Entonces todas esas cosas no es que no son reconocidas sino que directamente no se conocen. Así que aquí estamos para de a poco empezar con estas medidas de fuerza sabiendo que hace mucho tiempo el servicio no paró.